Un hombre falleció cuando entraron a robar a su establecimiento comercial, a un bar. Entraron cinco personas, tres hombres y dos mujeres. ¿Sabe qué es lo curioso de este caso? Que la policía ya los está identificando porque entraron sin ninguna protección en su cara, no se cubrieron, entraron como dice el bicho por ahí, como perro por su casa. O sea, entraron con armas de fuego y hubo una disputa para que no se produjera este robo a este establecimiento, lo cual terminó lamentablemente con el fallecimiento del propietario. Dos personas en ese momento estaban en un centro asistencial siendo valoradas por la gravedad de sus heridas. Imagínense, con armas de fuego, porque aquí como conseguir una armada es más fácil que comprar un pan en la esquina de cualquier cuadra, cualquier barrio. Y volvemos a lo mismo, Ana María y Camilo, la gente que hace ante esa cantidad de hurtos y robos, no solo en bares, en centros comerciales, en locales comerciales, en tiendas, en restaurantes, pues a veces se arman por sí solos y ese es el resultado a mí. Por no hacerse robar, asesinaron a una persona. Y hay heridos, ¿no? Sí, hay dos personas que todavía están en un centro asistencial grave. Esto toca ver cómo evolucionan en el transcurso del día, pero a las 10 de la mañana tendremos la ampliación de esta noticia. ¿En el sur de Bogotá fue esto? Esto fue en el barrio Venecia, sí es. ¡Gracias!